¡Biena, weyuno! ¡Ay, hermano! Voy al celular, un poco de... ¡Bien! ¡Wow! 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 Hey, R Hey, R No hay ninguna ironía De que el Chicho hoy no haya aceptado tu compañía Más de un exceso Ya sabes que hoy el freestyle no se escapa Y no está el Chicho para salvarse las papas Hey, sabes que mi rima te devorona, hoy RT saco toda la corona Tu rima básica, sintáctica, ya no asombra, ni menos si enfrente tenés esta persona Ay, te me vas, si solamente ya te parto, no cortes conmigo, y vos sos la sombra Vos sos la escoria, vos sos la escoria, y te aplasto como un bicho Vos sos la escoria que sirve para tapar el hueco que dejó el chicho Ay, te me vas, si solamente ya te parto, así los padres no cortes conmigo Sabes perro, que la muerte se declara, la diferencia que vos no tenés la mente clara Ya en esa hablaste el chicho, mira el chicho como le pinto la cara Y es así, my brother, si vos no lo entendés, siempre hablas de mí cuando me ganaste Siempre en la compra fuiste brisa, al dicho no fuiste nadie Y eso es que te lamenta, si tengo la respuesta, los polos somos polos Y ahora que se calientan, perros de tejo al frente, no representa el planeta Es más, estás al pelo como un buen cometa Y quizás lo bardeo a él, pero por lo menos a él la diferencia, no ya tiene más nivel Deja acá, me la encontré, te pinté la cara y se perdieron Y a más a uno le ganamos hasta el 3 Ya, ya, ya Si ¡Vos, vos, vos! ¡Súpera! Sí. Es de tortura. Así es como lo hago mi hermano. En esto te lo digo de frente. Mira soy coherente. Me parece que estos dos Diego no son oponentes. Así es como lo digo. En esto te maldigo. Diego por favor enseñale un poco de fuego. Vengo a representar el infierno. Mira yo tengo al diablo adentro y me trabo, no importa, en esto este heel me parece que no comporta Mira como lo hago así my brother, en esto soy el mejor de esta zona, soy el diablo en persona Mira my brother, en esto yo te torturo, este heel me parece que con mis estructuras hace un conjuro Un conjuro que a vos seguramente te sale mal, se le meten con él Porque conmigo no pueden más, y es sencillo de explicar, si yo reemplazo al one para tu cara vos poderte desplazar Y es sencillo mi hermano, una respuesta al toque de coloco, tu acoti se comporta de una manera inhóspita Que va a quedar en órbita, toda mi rima vos te dejan la... Se me traba pa' no decir bizarriada, y es sencillo porque tengo la mente preparada pa' estos dos Que dice representar la zona, hábleme cuando vayan a culear otra hora Y es sencillo de decir, explicar, si ustedes no salen de su pueblo, están en mi ciudad, están de visitante El que no se hicieron esta noche y barco a dos pernes igual Es la cosa, bueno ya no debe 5 Chopame el juego culiado Y más que vos Porque tocaba el cielo y te manchaba hasta luego Me tengo que relajar y no empiezo el beat, porque el corte seguramente me espera a mi Y es sencillamente de decir, tengo una sonrisa para que ustedes dos empiecen a maldecir Sos el diablo y en persona, y eso no lo creo, tu tidente no funciona cuando los polos están en juego Y se van a unir siempre en el centro conectando norte-sur para que entiendan mi argumento Son de un pueblo que no conoce nadie, salen a caminar y ya se persiguen En mi ciudad nosotros los corremos y no hay alguien que lo vaya a salvar Porque siempre hay declive, van a caer y no se pueden levantar Que lástima me dan que todos no puedan llegar Y es sencillo como siempre me acopla instrumental Yo soy el doble K y con el R vamos a matar Sabes lo que pasa my brother, el tiene más nivel y la rima ya se exige El tiene más nivel y la rima ya se exige Ustedes son el perfecto equipo, vos te mandas las cagadas y este puto las corrige Hoy ustedes son los polos y el polo cruza la tierra Y yo hoy cruzo estos trolos y trolos de tierra Así que como lo hago y se lleva, vos sos el mad, ¿no? Vos sos el mad y yo tengo la rima y sabes mato a la terca ruda Este dice que es rapero pero por mercaduda Simplemente en tu culo mi vergadura Si solamente te la contesté y la trajaste MC MC te cagaste Yo ando solo en la guerra No ando solo en la guerra Te hace destructuro y estos polos te entierran Me enferma que te alescribís Yo te gano en free Y cuando te gano en free Siempre te dejo como perra Y esa fue mi experiencia Y a mi no me atierra nada Te gano con una mirada Vos solamente decís pavada Dice de la mercadura No entiendo Andas en bermuda Hablas mucho pero ahora quedas boca muda Y no lo entiendo Es así como se estructura No hiciste nada en la cultura Tu pila nada dura Diferencia que no estoy en la captura Y vos estás tan abajo, my brother Estos polos tienen la altura Se volé la mente Mi respuesta no te la digo Porque te quedas sin tu mente Y de repente vos no saliste recipiente Ustedes son humanos Y nosotros flores Y veneno de serpientes Ok, ok Sabes que en esto yo represento la cultura Agachate así te pones a su altura Sabes que en esto vengo a representar Mira como vengo Yo te voy a aplastar con mis pies Yo vengo con todo el estilo que a mi Ni lo ves No lo ves porque es invisible Y a la vez te tortura Y no importa nada Porque yo soy lenta como una tortuga Y este heel me parece Que acá se pierde Mira como lo hago así Vengo con todo el estilo Mi amigo Yo a estos perros lo aniquilo Los pongo al frente Y como Hitler los fulmino Los fulmino En esto yo marco el camino Sabes que en esto mato a estos Simple menino Así es como yo vengo Y marco el vinilo No pueden conmigo Porque son altos principiantes ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Jurón! ¡Jurón! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Pasen los foro! ¡Pasen! 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 ¡Bien! ¡Pap